En el extremo este del Alto Valle se encuentra Villa Regina, una de las ciudades más jóvenes de Río Negro. En sus zonas de influencia se produce más del 20% de las manzanas y más del 28% de las peras de la región patagónica. Además, la industria tiene gran importancia ya que en esta localidad se encuentra la mayor concentración de galpones de empaque, 79 entre pequeños y medianos, 53 frigoríficos que significan la mayor superficie frigorífica del Alto Valle y la mayor cantidad de aserraderos de la provincia, que son 26. También, la industria metalmecánica tiene arraigo en la ciudad y es de vital importancia para la zona. Y comenzamos a desarrollar los temas de nuestro programa. La situación de la fruticultura se traslada a otros rubros de la economía como son el comercio, la industria. Puntualmente en la zona de Villa Regina, la industria metalmecánica tiene mucho desarrollo, muchos puestos laborales y está realmente condicionada por esta falta de liquidez que tiene la actividad y los problemas de comercialización. Vamos a observar cuál es el panorama que se vive en esta parte del Alto Valle de la provincia de Río Negro. Según datos arrojados, este año se estima que 200 millones de kilos de manzanas y peras se pudrieron en las plantas. Sumado a esto, hubo 135 millones de kilos que fueron desbastados por el granizo. Estos números equivalen a unas 12.000 hectáreas de los valles productivos. En la zona hay unas 4.000 hectáreas en venta, las cuales grafican la crisis de la fruticultura. Por este motivo, hace dos meses se conformó en Regina un comité de crisis integrado por la Cámara de Comercio, la Cámara de Productores de Godoy, Regina, Chichinales y Valle Azul, el Consorcio de Riego, la Cámara de Industria de la Madera y otras instituciones lo hicieron bajo el lema La crisis nos afecta a todos. Vivimos y dependemos en un 70% de la actividad, como vos dijiste. Y viene la actividad hace dos años, hace tres años, que viene cayéndose paulatinamente, perdiendo rentabilidad. Y eso hace que, bueno, deje de ser competitiva, los costos altos ahogan los aspectos financieros de las empresas y también es cierto que al perder competitividad entre los mercados internacionales, más con nuestro vecino, que por ejemplo Brasil, en el último año devaluó 50%, hace que, bueno, muchas de esas frutas todavía sigan frío hoy y no se pueda vender. Es decir que eso es parte también del problema. El negocio de la fruticultura pierde permanentemente rentabilidad, no solamente el productor, también la empresa empacadora, la de frío, porque hay mucha gente que está retirando fruta del frío para poder venderla, hoy no se saca el costo de lo que le cuesta el frío. Era una oportunidad también, ustedes saben que hubo recientemente toleradas que no se cosecharon porque no convenía ni siquiera mandarse a la industria. Es decir que eso son más que datos que muestran una situación, la verdad que es muy compleja, hay muchos de esas son, y muchas de las empresas, los Galpone Nuestro, trabajan casi en un 70% prestandole servicio a las grandes empresas que hoy han anunciado que van a ajustar el volumen de trabajo para la temporada que viene y eso genera una incertidumbre en la ciudad de Villa Regina, en el sector empacador, muy importante. Y poder apagar la situación que se vive, que es la falta de financiamiento para poder afrontar los trabajos y llevar adelante las tareas que no solamente el galpón de empaque, también los chacareros, los productores, también hoy ustedes viajan de roca para acá, ven cualquier cantidad de chacas que no han sido podadas. Y eso significa que vamos a tener una producción con niveles que van a ir a industria importante y aparte también con el tema de sanidad, que es un tema que preocupa en demasía al sector. Este desarrollo de la industria frutícola, así como también de la industria metalmecánica, significa una característica especial para Villa Regina por la generación de mano de obra calificada que implica este tipo de desarrollo industrial. Pero hoy está sintiendo fuertemente las consecuencias de la crisis en la fruticultura. Las empresas que no pueden pagar sus salarios en tiempo y forma, otras que han reducido la cantidad de personal, algunas que han simplificado la cantidad de horas del trabajador. En definitiva, una situación difícil en la cual muchas empresas acuden a todo tipo de financiamiento para poder superar los costos internos de funcionamiento. Muchas empresas habían considerado presentar un preventivo de crisis porque no tienen fondo para pagar el trabajo del personal. No pueden comenzar actividades o por lo menos tienen que pensar en reducción del personal. En principio, la lógica no solamente del empaque, de la producción, del chacra y del comercio es ajustar la mayor cantidad posible de gasto operativo. Esto significa prescindir también de gente de trabajo. Mucha gente que tenía personal por día de jornada completa ha comenzado a tener, en acuerdo con el empleado, ha comenzado a ofrecer media jornada. El comercio, hoy en día, la actividad económica de Villagena también está un poco influenciada sobre ingresos de fondos que tienen que ver con jubilaciones, asignación de visa por hijo, sueldos estatales como escolares. Es una masa salarial que hasta acá viene, de alguna forma, paliando la dificultad que va a dejarse entrever del segundo semestre en adelante en la economía reginense. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a comenzar a sentir la falta de fondos que mueve la actividad frutícola, que ahí sí, en esa forma, vamos de a poquito perdiendo ventas y seguramente con el segundo semestre se va a ir acentuando. ¿Qué es el mercado de la empresa? Aparte de abastecer al mercado con implementos de agrícola, hay empresas en Villa Regina, también forma parte de un servicio, un servicio, ¿no? Hacer todo el impacto. La metalmecana en cierto aspecto está funcionando, porque abastece a las grandes empresas que si bien han anunciado que van a checar su volumen de trabajo, lo que están incorporando tecnología para poder aumentar la productividad en todos sus aspectos, dentro de la producción primaria como el empaque frío y comercialización. Y el interrogante de todos los sectores es ¿qué va a pasar hacia adelante con la actividad frutícola? ¿Cuál es el horizonte en el mediano plazo? ¿Cuáles son las medidas urgentes que tiene que tomar el nuevo gobierno nacional para que esta situación comience a cambiar? ¿Alcanza con modificar el tipo de cambio o también la actividad necesita una revisión importante en cuanto a sus niveles de productividad? Preguntas que van quedando, promediando o superando ya la mitad de este año para lo que resta de este 2015 y también para el año que viene. ¿Qué va a pasar en el 2016? ¿Qué vamos a hacer con la fruta y con la actividad en el 2016? Y esa expectativa también la plantea comerciante la ciudad de Villaregina cuando tiene que hacer inversiones cuando tiene que plantear el presupuesto anual de su actividad todos están ajustándose para previendo que esto vaya a seguir agudizándose y así como los galpones no pueden pagar los sueldos también va a llegar el momento que los comercios no teniendo actividad y los gastos operativos lo sobrepasan van a tener que también apelar al hecho de despido personal. Se dan tipos de políticas de acompañamiento donde se dan diferimientos impositivos para pagos de aportes patronales se dan créditos con tasas blandas para poder capitalizar su... hacer trabajos culturales o para los galpones en paz el problema es que si la actividad no tiene rentabilidad no se puede ni devolver nada no se puede pagar nada no... el futuro del sector es incierto y hay gente que muchas veces es decir o ha seguido sordo o por ahí puede haber eso lo que en un momento salió que a lo mejor quiere un valle con menor cantidad de hectáreas con menor cantidad de oferta de frutos para que bueno tengan mayor valor pero bueno ¿qué hacemos con los 70.000 personas que dependen de la actividad frutícola en todo el valle de Río Negro? Y con este tema hacemos la primera pausa en nuestro programa y ya continuamos con más información productiva. Crear tenemos para tu empresa o emprendimiento asistencia financiera capacitación asesoramiento comercio regional y exterior estamos en toda la provincia con nuestra red de agencias con asistencia integral para pymes Crear Agencia Provincial de Desarrollo Económico Río Negrino acompañando tu crecimiento Ministerio de Economía Gobierno de Río Negro El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Gobierno de Río Negro Con el plan de obras barrio por barrio queremos llegar hasta la puerta de tu casa ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela entre Rode y Necochea por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también ocho líneas de colectivos Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires Municipalidad de Neuquén Horacio Quiroga, Intendente Betos Lomo de Pollo de Cerdo Betos Chimi Betos Light Vegetal De Mila Betos Duo Betos Mex ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa Delivery al 443-2720 En General Roca Rode 856 Lomitos Betos 30 años dándote el gusto